En enero de 1943, en la Conferencia de Casablanca, los aliados proclamaron que no aceptarían nada que no fuera una rendición incondicional de las potencias del eje. El presidente estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, que fue quien impulsó el anuncio, buscaba impedir así que cualquier gobierno que sucediera a Hitler tuviera la posibilidad de alegar que había sido engañado para rendirse con promesas incumplidas. La completa derrota militar de Alemania, junto con su total pérdida de moral y de legitimidad internacional, condujo inexorablemente a la progresiva desintegración de la estructura civil alemana. Observé este proceso como miembro de la 84ª División de Infantería del Ejército estadounidense, mientras ésta se desplazaba desde la frontera alemana cercana a la región industrial del Rúa hasta el río Elba, cerca de Magdeburgo, a poco más de 150 kilómetros de la Batalla de Berlín, que entonces estaba en pleno desarrollo. ¡Gracias por ver el video!